Si fallas en planear, planeas fallar. No quiero que falles con tus objetivos de aprender inglés. Y por eso creé este English Practice Plan, el cual te va a ayudar a que tú puedas hacer un plan para poder estar practicando. Uno de los problemas más comunes que yo he notado con mis estudiantes, con mis alumnos de inglés, es que a veces quieren hacer algo como aprender inglés, hablar inglés, pero no tienen un plan. Si no tenemos un plan, no tenemos una guía. El plan es como un mapa que nos ayuda a poder saber cuánto hemos progresado. Porque si no tenemos un mapa, no tenemos un plan, pues realmente no vamos a saber si estamos haciéndolo bien, si estamos avanzando, si estamos acercándonos a nuestra meta de ser bilingüe. Entonces, este plan está muy sencillo, está muy fácil. Lo primero que tenemos que poner aquí es la razón por la cual quieres aprender inglés. Esta razón es algo que debemos de tener muy bien definido. No solo poner por qué el inglés te abre puertas o por qué es importante para la vida, sino tu razón en específico. Por ejemplo, cuando yo comencé a aprender inglés, la razón por la cual yo quería aprender inglés era para aprenderme algunas canciones de Linkin Park, algunas en específicas. Entonces, esta razón puede estar cambiando. Este plan en sí lo puedes estar cambiando y modificando. Por eso te recomiendo que lo escribas a lápiz, porque lo que escribas tal vez en una semana, en dos o en un mes, pues vaya cambiando, se vaya ajustando. Entonces, aquí vas a poner la razón. ¿Qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que te impulsa a mejorar tu dominio del inglés? Recursos. En este cuadrito vas a poner los recursos que vas a utilizar. Si vas a utilizar aplicaciones en específicas, qué aplicación, si vas a utilizar una página web, cuál página web, canales de YouTube, qué canales, ¿sale? Para que no estés perdiendo tiempo a la hora de que te sientes y quieras practicar, que tú puedas enfocarte en los recursos que tú ya seleccionaste previamente, ¿sale? Entonces, aquí los vas a poner lo mismo. Puedes agregarle más, puedes quitarle, puedes enfocarte en solo uno, que es lo más recomendable, para que a la hora de sentarte tus 10 minutos, 20 minutos que ya determinaste, te enfoques en lo que tienes aquí, ¿sale? Bien. Luego tengo aquí un poco sobre mí. Bueno, aquí vas a explicar un poquito sobre ti y de qué manera el inglés te va a ayudar a lograr tus objetivos. Y mi horario de práctica. Esta parte es muy interesante, es muy importante, porque en este tú vas a poner el horario que funciona mejor para ti para practicar inglés. Y es importante que lo definas, que no solo digas, pues, una hora al día, media hora al día, 20 minutos al día, no. Que digas qué día, qué horario, ¿sí? Y cuánto tiempo, por ejemplo, pues, yo tengo disponible lunes a viernes de 9 a 9 y media de la mañana, porque a esa hora, pues, ya me desocupo. Entonces, lo escribo lunes a viernes, 9 a 9 y media, como si tú asistieras a una clase, ¿sí? Entonces, tienes que ponerlo, porque si no está en tu calendario, si no está en tu agenda, no pasa. Entonces, tenemos que ser intencionales y serios con esto, ¿sale? Para que pueda ser, para que pueda pasar, ¿ok? Entonces, ponemos el horario. Lo mismo, tal vez en una semana nos demos cuenta, chispas de lunes a viernes, creo que es demasiado. Entonces, creo que voy a ponerlo lunes, miércoles y viernes. Lo borramos y lo intentamos otra vez. Borramos, entonces, vamos a ajustarlo, ¿sale? Luego, aquí, esta parte es muy importante, lo voy a dejar al final. Frase motivacional, una frase que a ti te, pues, te motive cuando te estés desanimado, cuando digas, ay, ya no quiero, pues, ¿qué frase vas a poner aquí? Speaking partner, alguien con quien vas a estar practicando, tú, no, tu inglés, ¿sí? Porque lo más importante es eso, la práctica, la comunicación. No pasar horas haciendo ejercicios de gramática o escuchando videos, sino practicarlo, comunicarte con alguien. Entonces, esta parte es muy importante, que selecciones personas con las cuales tú vas a estar practicando, ¿ok? Y, bueno, aquí tengo un calendario donde, pues, está de lunes a domingo, pues, los días tú vas a estar registrando cuánto tiempo, pues, estudiaste, si estudiaste, si no, si no estudiaste, porque no es un día que tú determinaste, está bien, no te preocupes. Yo te sugiero que lo hagas con colores. Por ejemplo, no sé, de 1 a 10 minutos en amarillo, de 10 a 20 minutos en verde, no sé. Tú puedes hacer tu código de colores, si no estudiaste ese día, en rojo. O si fue un día inhábil, porque tú te lo diste, no sé, en negro o en azul, no sé. Tú puedes hacer tu propio código de colores, pero el punto es que tú veas y digas, ah, pues, esta semana, pues, la verdad, no estudié en este día, no estudié en este día. Esto es como un registro, un control de los días que tú vas estudiando. Puedes incluso poner aquí el tiempo en el que estudiaste, o puedes poner flechitas. Ya tú decides cómo hacerlo, ¿sabes? Y, bueno, ya ahora sí voy a hablarte de lo más importante, las habilidades que quiero lograr. Aquí vas a ponerte las metas SMART, los SMART Goals, que tú quieres lograr con el inglés. Recuerda que las metas SMART son específicas, medibles, alcanzables, relevantes y con un tiempo límite. Tienen que tener estas 5 características. Y no tienen que ser tan complejas. No crees que porque tienen todos estos elementos, quiere decir que está muy complejo. No. Por ejemplo, una meta SMART puede ser practicar mi speaking con mi amigo Juan los viernes a las 10 de la mañana. 10 minutos, ¿sale? Entonces, practicar mi speaking con mi amigo Juan viernes a las 10 de la mañana. Entonces, es específico. Es medible porque digo cuánto tiempo. Es alcanzable porque 10 minutos no es mucho. Entonces, me exige, pero pues no es tanto. Es relevante porque está alineado a mi meta principal. Y tiene un tiempo límite. Es decir, tiene una fecha en específico. Entonces, te invito a que pongas tus metas con este estilo, con estas características, ¿sale? Que metas no son SMART, que metas no son específicas. Poner, practicar mi speaking. O mejorar mi listening. O mejorar mi grammar. No, eso no es específico. Tenemos que decir, si quieres mejorar tu grammar, ¿qué tema quieres practicar? Practicar el second conditional el viernes a las 7 de la noche con la aplicación de Elevate. No sé. Solo es un ejemplo, ¿no? Entonces, tienes que ser muy específico con eso. De hecho, cuando tú escribas la meta, haz la evaluación. Por ejemplo, si pones a practicar con canciones. No sé. Entonces, le preguntas, ¿es específico practicar con canciones? Creo que no. Tengo que decir qué canción quiero practicar. ¿Es medible practicar con canciones? ¿Tiene un número? ¿Es medible? ¿Se puede medir? No. Entonces, tengo que poner cuántas canciones. Puede ser una. Es aprenderme una canción a la semana. Ok, todavía no es específico. Tengo que decir qué canción. No sé, la de Let It Be. Es solo un ejemplo. Entonces, cuando te pongas la meta, hazte la evaluación. ¿Es específica? ¿Es medible? ¿Es relevante? Es decir, esta meta me va a ayudar con lo que yo puse en un principio. ¿Tiene un tiempo límite? Está estipulado en qué horario lo voy a hacer, ¿sale? Entonces, esto te va a ayudar a que puedas tú tener un mejor dominio del idioma. En poco tiempo vas a tener, pues, tu plan ya hecho. Me gustaría leer tus metas, tus objetivos. Me gustaría ayudarte con eso, porque a veces tenemos dificultades con esta parte. Puedes escribir en tus comentarios tus objetivos y con mucho gusto te los reviso y te doy algunas sugerencias. Espero que te pueda ayudar este English Practice Plan y, pues, bueno, nos vemos en la siguiente. Bye, bye. Have a good day.